Han pasado seis años de la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. ¿Qué dijo en aquel momento y qué adelantó de lo que iba a ser su pontificado? Una de las sorpresas de la humilidad del Papa fue la importancia de proteger el medioambiente. Somos custodios de la creación, del diseño de Dios inscrito en la naturaleza. El tema ha sido una constante en su pontificado. Para octubre ha convocado un sínodo sobre la Amazonia y en 2015 publicó uno de sus principales documentos papales, la Laudato Si. Ahí Francisco no solo pide utilizar los recursos naturales con responsabilidad, también pide respetar a los indígenas que dependen de los entornos donde están estos recursos. Recientemente lo recordó. El otro punto que el Papa tocó en su humilidad fue la protección del prójimo, no solo de los más necesitados. No dimentichamos más que el vero potere es el servicio y que aunque el Papa, para ejercitar el potere, debe entrar siempre más en aquel servicio. A lo largo de este pontificado, este ha sido uno de los puntos más reclamados por el Papa. Servir al prójimo para poner fin a lo que llama la cultura del descarte. Durante el jubileo de la misericordia de 2016, impactó al mundo con las misas celebradas entre enfermos, encarcelados y sin techo, las personas que la sociedad del consumo descarta. El mundo no diventa mejor porque es compuesto solo de personas aparentemente perfectas, para no decir trucas, pero cuando crece la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación es el respeto. El Papa concluyó la humilidad de la misa de inicio de pontificado con una petición. No debíamos haber temor de la bondad de la tenereza. En otras ocasiones hasta puso una idea a este concepto, cariñoterapia. El 19 de marzo es el Día de San José, protector de la Sagrada Familia. Por eso el Papa repitió el concepto de que cada cristiano debe imitarlo y ser protector del mundo y de las personas que lo rodean. ¡Gracias!